Nos quedamos de brazos cruzados porque nos parecen muy graves, muy graves y muy serios las acusaciones que se hacen, pero como le digo, será la Policía Nacional la que acabe de recabar esa información y será sobre todo, que creo que es muy importante, la fiscalía la que determine si hay indicios delictivos en todo esto que está saliendo. No seré yo el que diga si eso es delito o no, pero sí le digo que me parecen de suma gravedad y me parecen que han alarmado de manera importante a mucha parte de la sociedad, que desde la serenidad ha visto que existen comportamientos que no son los más adecuados.